Una nueva exposición se encuentra presente en la Casa del Bicentenario, en Villa General Begrano. Consiste en la muestra retrospectiva Arte y Materia, del artista local Mir Lucevix. Consiste en una muestra individual donde exhibe el desarrollo del artista durante 30 años. Esto permite conocer los intereses, las emociones manifiestas en cada obra que componen su trayectoria. Asimismo, distintas técnicas, como óleos, collage, acrílicos, dibujos y técnicas mixtas, permiten reflejar brevemente una historia de vida expresada en el arte. La muestra de Arte permanecerá hasta el 27 de junio. Puede ser visitada de lunes a viernes, de 8 a 14 y de 17 a 21, en la Casa del Bicentenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!